bienvenidos a un episodio nuevo desde el anuncio de la master rule 5 para primero de abril de este año 2020 sabemos ahora que los links ya no son tan determinantes en el juego competitivo o bueno eso es lo que aparenta ser lo que sí es seguro es que ya no necesitamos a los links para poder invocar a nuestros monstruos exit sin cross y fusiones como antes en el campo sino que estos mismos podrán ser invocados desde el extra de acá al campo sin necesidad de estar invocando previamente links esto cambia por completo la metodología del juego que teníamos hoy en día y cambia también la velocidad en la que estaremos jugando ahora los únicos que van a necesitar links serían los links para invocar links mismos y los péndulos para poder abusar del spam que te proporcionan desde el extra década desde esta noticia nibiru aumentó impresionantemente su valor de pasar a ser una carta que costaba 80 a 100 pesos terminó costando hasta 300 pesos hoy en día previo a un evento competitivo si hace no mucho tuvimos ya resurtido en muchas tiendas oficiales del gold sarcophagus que es en donde podemos encontrar esta carta como promo pero si los ratios de la carta y también la suerte son determinantes para hacerte de la misma y si muchas personas en lugar de estar vendiendo y comercializando la misma carta están esperando a que aumente todavía más su valor y si no te has dado cuenta de por qué ha subido su valor no te preocupes seguiremos explicando más adelante porque esta carta se vuelve un factor importante para la victoria y no solamente hay que analizar su efecto como tal para saber que realmente es devastador por sí misma no el hecho de que puedas invocar esta carta cuando tuvo oponente ya hecho la quinta invocación nos deja pensando bastante y nos deja pensando bastante obviamente por las interrupciones que esto causa estamos viendo a continuación a jugador a tratando de hacer cementerio para poder hacer el spam que tiene en su mano vamos a analizar que su meta es hacer un sincron y como estamos en tiempos en donde la master rule de los links no existía obviamente puedes hacer el spam de tu extra de como tú quisieras aquí estamos viendo a la persona tratando de hacer los recursos y obviamente va a ser el efecto de zangan aquí lo determinante es qué tanto podías hacer spam antes de que existiera la master rule de los links ahora sin la master rule de los links podemos observar que el spam era un poquito más fácil y menos complicado invocar tantos monstruos aquí solamente estamos viendo cómo hace el spam desde su mano no hemos visto el plus que le brinda el extra de próximamente lo veremos pero es importantísimo contar cuántas invocaciones ya lleva el jugador a y qué tan determinante podría hacer nibiru si en estos tiempos del spam que se viene podríamos activarlo de esta manera tan 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 trascendente para que el oponente no continúe haciendo sus invocaciones y sus jugadas hoy en día lo hacemos con dex que pueden hacer un spam un poco más rápido pero si analizamos que la master rule 5 va a hacer que muchos jugadores retro vuelvan al campo competitivo es decir vamos a ver muchos dex antiguos que no veíamos muchos van a querer volver a jugar dex de spam de cementerio como era el chaos y aquí lo estamos viendo en pantalla son dex que tienen que regresar evidentemente en ese tiempo estaba maxi y maxi era una interrupción pero al mismo tiempo aceleraba el deck de aquel que activaba el efecto de la misma en este caso nibiru bien plantado en este momento dejaría sin juego al oponente ya que hubiera hecho el coste de todos los monos que necesitaba para invocar o a continuación vemos a un dinorabit en acción en jugadora está invocando a una turgid y obviamente va a ir por zangan para poder realizar un exit aquí ya llevaríamos dos invocaciones se imaginan si en el pasado nibiru hubiera existido en lugar de maxi qué tan fastidioso sería tener un interruptor en la mano así por ejemplo aquí está activando el sarcófago y va a ir obviamente para remover al conejo para poder hacer el efecto de levianir pero el hecho de invocar a levianir sería su tercer sumo y después de hacer el efecto del conejo estaríamos hablando de su cuarta invocación y después de su cuarta invocación obviamente al resolver ahora el efecto del conejo nos traería dos dinosaurios que vendrían cumpliendo la regla de los cinco suman para poder tirar nibiru se imaginan que en ese tiempo existiera se imaginan lo trascendente que pudo haber sido este mono y por qué el hecho de que mirar al pasado es importante es decir si en el pasado podíamos hacer tanto spam sin necesitar los links se imaginan ahora cómo va a evolucionar el juego si es un retrocesos a cierto punto pero en cuanto a la velocidad del juego en el campo va a aumentar porque son menos los requerimientos antes necesitaba tener materiales para sacar el link y para poder extenderte ahora si quieres hacer un exit o un sincro desde tu extra deck lo vas a poder hacer utilizando los mismos recursos que ya tenías es decir vas a necesitar menos recursos para traer al campo a tus sincros o a tus exit que necesitabas por eso es que ya tenemos a la moda muchos profiles en donde solamente se dedican a hacer spam y spam y spam y spam de sincros porque es la manera más rápida de poder invocar un monstruo tan determinante como lo es quasar dragon y que va a regresar al plano competitivo sí o sí entonces se imaginan que cómo te podrías quitar esa cantidad de monstruos tan determinante si hoy en día no tenemos maxi porque no tenemos todavía asegurado que maxi regrese se es esperada sí pero faltan muchos meses para que veamos los cambios de la master rule y cómo se va a acomodar la gente y los jugadores competitivos y los fun para poder utilizar o no los links esta carta va a ser tan determinante que hoy en día la tenemos un precio accesible es decir verla en 300 pesos se me hace muy afortunado hoy en día tomando en cuenta que aún no se nos ha revelado la banlist previamente a la master rule yo tengo la teoría de que va a salir una va a salir una banlist para este mes y después de estos meses antes del primero de abril tendremos otra banlist para saber cómo van a dejar el juego para que todo el juego esté en armonía y no seamos víctimas del spam de los ftks por ejemplo de un solo turno en donde solamente se dedican a hacerte daño con las invocaciones para que ya no tengas puntos de vida eso le hace mucho daño al juego porque evita que los jugadores sean más creativos y se blanquen en un solo deck de un solo turno lo que busca la master rule como tal es hacer que todos regresemos al momento creativo en donde cualquier deck con n cantidad de estrategias puede llevarse cualquier evento si bien si existen los decks meta y los decks tires pero hay una gran hay una gran diferencia si vemos los decks del pasado con el presente siempre han sido pues tres decks los dominantes pero tomando en cuenta que la gente está más feliz jugando fun y tratando de hacer spam desde su extra deck definitivamente la creatividad va a tener que volver a trabajar y van a ser muchísimos más los jugadores y muchos más los decks que vamos a encontrar hoy en día por ejemplo aquí ya vimos un combo de quasar que en un momento dado también el combo de los tengo plant era determinante entonces son decks que necesitan los sincros sin necesidad de links menos recursos y más velocidad es lo que nos va a brindar esta master rule y nibiru es un interruptor impresionante es esa carta que va a hacer que tu oponente piense todavía más previo a la activación de nibiru y también después de nibiru es una carta que le hace bastante bien al juego y no le hace tanto daño es una carta entre comillas hoy en día económica y que ayuda a evolucionar el juego y a mantener ese límite entre el jugador que pretende hacer un gran spam a que el jugador que no tiene los recursos para parar ese spam es una carta que hace que cualquier deck que no sea competitivo le pueda hacer frente a un deck competitivo y caro porque si somos honestos este juego es pay to win en la mayoría de las ocasiones si se necesita habilidad y cierta inteligencia y cierta creatividad pero en este momento del juego el dinero es muy determinante y llegada la master rule 5 vamos a ver muchísimos decks que van a hacer la diferencia por su gran habilidad de brincarse esta carta nibiru definitivamente es una carta que tienes que tener a tres de manera inversoria es decir si tú tienes dispones para poder invertir en cartas nibiru es esa carta en la que tú puedes invertir hoy en día y te puede asegurar un buen ingreso en el futuro claro tomando en cuenta que la vanis no la va a matar porque si la vanis llega a tocar a nibiru sería un error enorme por parte de konami ya que es una carta que nos va a determinar muchísimo como bien se los decía y como vimos los ejemplos a continuación hay muchos decks que en el pasado hacían muchísimo spam y que hoy en día van a ser todavía más por ejemplo tenemos a los six samurai si los six samurai hacen un abuso y un spam y una cantidad de interrupciones asquerosas te deja en un turno shien te deja una turia beast y qué vas a poder hacer ante ello independientemente de eso ya tiene links y como este arquetipo hay más arquetipos que se van a volver a retomar que pueden hacer un spam y que te dejan un campo impasable un deck que también tendría que preocuparte a futuro es definitivamente los péndulos ya que es un deck que no le sufre para nada el hecho de que los links te permitan hacer invocaciones de los péndulos está bien pero hay que entender que el potencial de los péndulos a sí mismos también y de muchos arquetipos péndulo es que puedan invocar con gran facilidad exit y también sincros y la mayoría de los exit y los sincros que ellos pueden jugar resuelven muchísimas cosas en el campo y hacen interrupciones terribles también en el campo entonces tienes que tener muy en claro que nibiru es la maxi de nuestros tiempos hoy en día y que si no llegan a liberar maxi tu mejor inversión y tu carta más cara en determinado momento definitivamente sería nibiru así que te dejo como consejo que visualices en cuánto lo puedes encontrar hoy en día si te conviene comprar la tercia hazlo ya que definitivamente después de la explicación de la que te acabo de dar después de muchos profiles que vas a ver hoy en día previo a la master rule 5 es que nibiru va a ser tu interruptor más económico y el más determinante así como pinta el juego competitivo si te gasté con ganas de más vídeos para pasar aquí tienes dos recomendaciones para seguir viendo el precio de las cartas o algún otro top que te haya llamado la atención no olvides suscribirte para que ayudas con eso muchísimo al canal